Soy bienvenido a la clase número 11 Hoy continuaremos con el módulo con que estamos trabajando Hablaremos un poco más de la documentación Otras herramientas especializadas de traducción Hay dos grandes familias de recursos en el sector profesional de la traducción Son la traducción automática y la traducción asistida por ordenador TAU o CAT en inglés La traducción automática es desarrollada y empleada Debido a la reducción de los costes de los equipos informáticos Y la mejora de sus prestaciones Pueden dividirse en dos categorías de sistemas Sistemas de traducción automática generales Y sistemas de traducción automática para fines específicos Sistemas de traducción automática Para fines específicos tenemos como ejemplo El sistema de traducción automática castellano-catalán Y traducción universidad Traducción asistida por ordenador TAU O como ya se había dicho Computer Assisted Translation, CAT Un tipo de herramienta de traducción muy popular Entre traductores independientes y empresas dedicadas a la traducción Son programas informáticos que aprenden del traductor Y almacenan los segmentos traducidos con sus segmentos originales En una base de datos denominada memoria de traducción M-T O M-M-D Utilidad Es un elemento de almacenaje de traducciones y sus funciones de búsqueda textual Las memorias de traducción permiten realizar búsquedas y facilitar la labor de traducción y documentación Algunas herramientas conocidas son Déjà vu, transit o traduz Conclusiones generales Importancia de documentación adecuada en función de necesidades con texto destinatario Saber manejar y trabajar con terminología Conocer la tipología de recursos disponibles y su utilidad Creación de los usuarios y herramientas propias de documentación Creación de un corpus textual de utilidad para el propio traductor Si quieres saber más sobre diferentes herramientas para traductores Puedes consultar los enlaces a continuación Y esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente